Menor, dile a tu mai, que ya tu rapi quiere rolar, que tu te fumo, no va a tosar, y que tu coges huevo de tos los sides. Menor de que, si tu tienes milla pa' regalarla, tu mai ta' clara que tu eras una mala, la victoria yo no voy a pisarla, y si me hablan de cuarto le voy a hablar, eso estaba detonado, 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 por eso es que uno fracasa, tu mai diario te bota de la casa, ahora di que quiere el cuarto que fui yo que te di masa, yo estoy en caldero, en olla con cuatro asas, tiene los labios secos y quiere comer con grasa, su abogado me tiró pa' que hagamos un acuerdo, en verdad si yo te di van a dañar ese recuerdo, pero yo no te di, yo de to' mi acuerdo, quieren 900 y yo me entiendo, yo voy a junte ese sueldo, quieren venderte como una santa, se salvan que no hablan la pared de tu garganta, yo no voy a decir que todas las poses tu las aguantas, eres mardita favorita, me gusta como tu canta, eso estaba detonado, 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 ¡Hey! Yo se que la vecina me ven echa, yo no soy cupido pa' vivir metiendo flechas, tu lámpara no le metí mi mecha, tu pareces que estás hecha, estás metiendo de tres veces por tropechas, Una fiera, patrullera, tortillera, patillera Me gustaría que tú estés fumando y la fiscal te viera Yo no te di, me acusan, fuera otro y yo te diera Tú eres lula y te gusta, chuliaste con tu compañera Quieren venderte como una santa Se salvan que no hablan la pared de tu garganta No voy a decir que todas las poses tú las aguantas Eres mi anjita favorita, me gusta como tú cantas Menor de que si tú tienes millas pa' regalarla Tú me estás clara que tú eres una mala Con la victoria yo no voy a pisarla Y si me hablan de cuarto le voy a hablar de bala Eso estaba destornado, eso estaba destornado 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 Eh, ando pidiéndole cédula a ti de inmundad No ando en sentimiento con menores porque esto está bobo ¡El experimento! Chase in my dream Javaito Carti Flow Gaby Esto lo hizo 03 Yo sé Angelote, moca Todos los tigres míos, moca Bloca 52 Barrio Lindero por ley Ay, mi madre, mira la menor que dura está Mmmmm Eh, eh Ay, mi madre, mira la minoría de la不要 Soistol Blue